Ah, Shikamaru, Shikamaru Sí, ya sí que hice su evolución hace tiempo Lo que ocurre es que en esa época apenas estaba empezando Y no había desarrollado bien los conceptos del canal y los temas Y mi trabajo en general Es más, la evolución de Tenten es mucho más larga que la de Shikamaru Luego voy a rehacer todas las evoluciones que hice en un principio Es decir, la de Naruto, la de Sakura, la de Hinata Todas estas porque creo que fueron muy cortas y las puedo mejorar un poquito Énfasis en después, porque todavía tengo como mil evoluciones y que tengo pendiente El punto es, Shikamaru es un personajazo Y quería dedicarle un video porque tengo mucho tiempo que no hablo de él ¿Qué tal chicos y Dai? Vamos a hablar de el otro protagonista, Shikamaru Cuando hablamos de Naruto y decimos la palabra protagonista Dependiendo del contexto o la persona, nos imaginamos a alguien diferente Supongo que lo común es cuando uno dice protagonista de Naruto Es pensar en el Jesus perfecto A mí cuando me dicen el prota de Shippuden Inmediatamente pienso en el emo sensible Pero hay otro personaje que tuvo un gran protagonismo Y ese fue Shikamaru El tipo tuvo hasta una saga y fue canon, ¿qué más quieren? Pero, ¿por qué Shikamaru fue el único que recibió una saga? Es decir, es el único de la generación de Naruto que recibió algo positivo Los otros o no recibieron nada o recibieron unos palillos chinos Y saben a qué me refiero La cuestión es que Shikamaru era único y por ende podía traer algo diferente al manga Y así fue Recuerdo que antes de que ocurriera la saga de Hidan y Kakuzu Se debatía mucho acerca de que Shikamaru, tarde o temprano, tendría mucho protagonismo Y miren, así fue De hecho... Bueno, yo soy el primero que dice que jamás deben creerle una palabra a ningún mangaka Cuando estos hacen una entrevista Porque en el caso de Kishimoto, nuestro señor no cumplió casi que con nada Hay un montón de cosas que dijo y no las hizo Yo todavía, ahorita en el 2019 Estoy esperando el famoso año de Kakashi Que supuestamente iba a tener Todavía estoy esperando Pero, de todas estas entrevistas Hubo una en la Young Festa del 2010 Donde sí cumplió algo Bueno, más o menos Dijo que Shikamaru iba a ser el confidente de Naruto Evidentemente para nosotros, en esa época era como What the fuck? ¿Cómo que confidente? ¿Qué le va a pasar a Shikamaru? O más bien, ¿qué le va a pasar a Naruto? ¿Para qué se apoye en Shikamaru? Ya todos sabemos ahora Pero antes no teníamos ni idea Obviamente aquí aún no ocurría los sucesos de Jiraiya Así que todos estábamos atentos a ver qué ocurría Aunque no le creyéramos ni pío Pero no decepcionó Y sacó la saga de Hidan y Kakuzu Que para mí, en el anime No en el manga En el anime Es la mejor de todo Shippuden Y en gran parte es gracias a Shikamaru ¿Pero por qué funcionó tan bien Shikamaru de protagonista? Para poder explicarme mejor Voy a dividirlo en los siguientes puntos Su ingenio y su contraste Shikamaru es un personaje que desde que apareció Se le colocó la etiqueta de que era un genio No un genio tipo que era un talentoso amargado y guapo como los otros Me refiero a que de verdad era muy, muy inteligente Pero curiosamente La característica que más quedó con los lectores de Naruto No fue precisamente su inteligencia Fue su pereza No sé si porque la mayoría de los que vemos anime somos unos perezosos Pero el punto es que esta fue una cualidad Que se mantuvo muy popular a lo largo del manga Entonces, ¿Cómo haces para que alguien así que todo se la suda Pueda protagonizar una saga? Dale algo que le preocupe La saga de Hiden y Kakuzu es fantástica para Shikamaru Porque estos personajes son todo lo contrario A lo que nos habían enseñado que era la voluntad de fuego Y todos esos valores de Konoha El Goku zombie mata por placer Porque sí, porque es rico Eso es lo que dice, miren Y el ricachón de los tentáculos asesina porque quiere dinero Son dos tipos que representan todo lo que Asuma no comparte Por ende, cuando Asuma es asesinado Shikamaru quiere venganza Quiere desquitarse Pero no lo hace por Konoha No lo hace por la voluntad de fuego Lo hace porque está asqueado Que un tipo como Hidan El cual es todo lo contrario a lo que representa su maestro Haya salido victorioso en su presencia La prueba de esto es cuando entierra a Hidan En ningún momento le dice Es por el bienestar de Konoha Ni tampoco le dice algo como Por mis amigos que lo quiero mucho Shikamaru le dice que lo hizo porque mató a su maestro Y ahora él va a escupir en él Y en su dios que utilizaba como escudo Para hacer sus asesinatos Y esto es lo que hace a Shikamaru tan buen personaje Shikamaru a pesar de que mataron a su maestro Jamás involucró sentimientos en su resolución Todo lo que le decía Hidan E incluso la forma en la que lo derrotan Fue a base de lógica Bueno, sí, sus habilidades con la sombra Fueron un poquito modificadas Para que lograra su objetivo Por no decir otra cosa Así que fue un jaimiquito chiquitico Para que pudiese ganar Pero bueno Ese no es el punto El punto es que hasta el momento del manga Naruto era una historia regida por emociones Todos siguen lo que sienten Y se dejan llevar por ello En vez de analizar las cosas con calma En cambio Shikamaru protagonizó su saga En base de lógica Y eso fue bastante refrescante Ahora, hablemos de las famosas palabras de Kishi en su entrevista Que fueron lo de que sería el confidente de Naruto Pues sí, lo fue más o menos Shikamaru fue el que lo sacó de esa depresión Y le dio la motivación que necesitaba para levantarse Sin embargo, no sé si la palabra confidente sea lo que estamos buscando Es decir, Naruto no le contó nada Estaba ahí como un zombie fingiendo que las cosas no estaban tan mal Es gracias a que Shikamaru sabía de antemano un poco la situación Que Naruto estaba viviendo gracias a Kakashi Y que claramente pasó por algo similar Para mí un confidente es alguien al que tú le cuentas las cosas Y en base a eso pueden al menos charlar O llegar a una conclusión O en tal caso ayudarse mutuamente Pero no sé si esto sea así Porque Shikamaru tuvo que sacarle todo con cuchara ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí hubo una oportunidad desperdiciadísima Primero, no solamente íbamos a ver un lado diferente de Naruto Uno donde por fin tenga alguien con quien hablar Porque recordemos que una de las cosas por las que más sufría Naruto Es porque estaba solo Acá tiene un amigo que está dispuesto a escucharlo Y el Jisus no le dice nada Hubiese sido algo muy bueno ver una amistad saludable de Naruto Porque toda su mente está es en Sasuki De hecho, al final del manga Naruto Aún considera que Sasuke es su amigo más importante Y diablos, man, y Shikamaru Ya sé que Shikamaru claramente va a otro peluquero Y por eso Sasuke es más emo sensible y guapo Pero por favor Segundo, hubiésemos tenido mucho más contenido de Shikamaru La saga de Hidan y Kakuzu es una de las mejores recibidas por los lectores en todo el manga Y en gran parte es por Shikamaru Pudimos ver a un Shikamaru mucho más desarrollado Interactuando con Naruto Pero no fue así Porque luego de rescatar al protagonista Ya no sabemos más nada de él Incluso yo siento que Kishi de cierta manera quería hacerlo Porque cada vez que puede le echa flores al personaje Prohibido olvidar cuando el misterioso hombre mascarado En plena guerra le besa a las que les conté a Shikamaru Sin ninguna razón Pero bueno, el punto es que Shikamaru es un gran personaje Porque el tipo aplica muchísima lógica En un universo donde las emociones lo rigen casi todo Y eso nos lleva al otro punto Cuando Shikamaru tomó control de la historia Como dije fue muy refrescante ¿Pero por qué? Porque nuestro protagonista es todo lo contrario Naruto se rige por lo que siente Todo lo que hace tiene un peso sentimental Que de hecho, eso no tiene nada de malo Pero si de repente toma control este señor Que todo lo analiza Ese contraste es una maravilla En esta saga Shikamaru vivió toda clase de emociones Incluso, tiene para mí una de las escenas más tristes del manga Ya que con mucha impotencia Ve cómo asesinan a su maestro en su cara Tenía todo para caer en un círculo de odio Y darnos un discursito de cómo es que los buenos siempre ganan Y cómo es que Konoha es bella y Akatsuki es feo Y no, el tipo idea un plan de cómo se la barra Harahidan Llama al medio Uchiha porque sabe que necesita alguien aquí con talento Porque la cosa pinta fea Se lleva a Ino y a Choji porque Ok, esto sí no sé qué hacen aquí, man Acaba con Hidan y escupe en su dios Lo hace por Konoha Lo hace porque él es bueno Le dice, mira, yo era como tú No, nada de eso Palposo Nosotros que veníamos acostumbrados a que todo era ira descontrolada Shikamaru nos mostró otro lado de esto Lo más normal cuando escuchamos la palabra ira Es pensar en alguien gritando como loco descontrolado Pero la verdadera ira es aquella que es silenciosa Que se libera lentamente Hay un personaje de otro anime que se llama King Bradley Este tipo representa la ira de maravilla Porque es una ira interna, no la expresa Pero cuando debe soltarla, destroza todo lo que tiene al frente Shikamaru fue idéntico A Hidan lo destrozó de la peor forma que se le ocurrió No solo hizo que se pudriese en ese sitio donde más nunca iba a salir También escupió en su dios Yashin Y se burló de sus creencias Hasta la fecha, ningún personaje de los buenos había hecho algo así Por ejemplo, yo no me imagino a Naruto hacer algo así Jamás Que como dije, no tiene nada de malo Porque Naruto tiene otra personalidad Pero ese es el punto Shikamaru irrumpió con esto Y le dio un aire fresco a todo el manga Fue tanto así que para muchos Esta es la mejor saga de todo Naruto Y les pudiese dar la razón Porque Shikamaru la llevó de maravilla Considero que Shikamaru es de los mejores personajes de Naruto Porque ofrece algo completamente diferente Es de los buenos Pero no lleva esa bandera de los valores o de Konoha Si debe masacrar física y psicológicamente a un enemigo Pues lo hace sin dudar Como lo fue el caso de Hidan Además, debido a su personalidad y su raciocinio Shikamaru canaliza las emociones de manera diferente Que como dije Esta clase de ira que le demuestra a Hidan Es la que yo pienso que más miedo debes tenerle La verdad hay muchas cosas que me gustaría destacar de Shikamaru Y ciertamente muchas de estas ya las dije en su evolución Pero creo que ese video debió haber sido mucho, pero mucho más largo Y aquí quería mencionar algunas cosas que no dije en esa evolución Porque Shikamaru es, sin duda Uno de los estandartes de este gran manga llamado Naruto ¡Eh! ¡No te vayas todavía! Si te gustó este video, porfa suscríbete Y si quieres regálame un like Eso me ayuda uff muchísimo Y si quieres apoyarme aún más Puedes unirte a los VIP Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción Verás más información Podrás decidir los temas que hablaré Las series que veré Y obviamente, hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual Ah, y estoy en Instagram, Facebook y Twitter ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy Muchísimas gracias por su apoyo De verdad, mil gracias Nos vemos, hasta la próxima